Tenemos algún amigo, algún oyente que nos ha dejado su mensaje, lo escuchamos. Hola Cristian, es algo para uno de sus ganas. Bueno, estoy escuchando a los candidatos de otra de las agrupaciones de más San Lorenzo. Bueno, yo espero que si les tocase ganar, bueno, pero si les tocara perder, que no dejen de ser más San Lorenzo y pasen a ser menos San Lorenzo. Bueno, yo pienso que hay que acompañar. ¿Van a mantener a Ramón si ganan? Porque necesitamos tener un proyecto de... Bueno, ahí pasaba el mensaje del amigo Cristian Dejerle, a quien le agradecemos. Que lo va a contestar Cristian Ramiro González, la consulta que vos le haces. Bueno, a ver, me parece que nos respalda alguna historia en esto, porque a nosotros ya nos ha tocado pasar por un acto electoral y haber sido elegido para ocupar la minoría. Y desde ese lugar venimos trabajando desde hace tres años. Puedo asegurarle a Cristian y puedo asegurarle a todos los oyentes que hemos presentado más proyectos nosotros con una representación de dos vocales por minoría que el oficialismo actual. Así que, como decía, nos avala la historia y así vamos a seguir trabajando. Respecto de la planificación en el fútbol, por supuesto que no se nos ocurriría modificar el contrato vigente de un entrenador, no solo por los éxitos que representa Ramón Díaz. Hay que recordar también que Ramón Díaz lo trajo progreso a su grana en el año 2007 cuando el actual presidente pretendía a Leonardo Estrada. Y no solo porque tenemos la convicción de que es el entrenador adecuado, sino porque tiene un contrato vigente y nosotros no vamos a multiplicar gastos en el fútbol, sino, como decía Daniel, hace un momento de administrar con razonabilidad, con previsibilidad y teniendo en cuenta los recursos y los compromisos que ya tiene asumidos en el club. Carlos, te hago la misma pregunta que le hice a Ramiro, ¿no? Cuando tenés contacto con la gente, ¿qué palpas, no? ¿Qué es lo primero que te piden? ¿La vuelta a Boedo? ¿El saneamiento, por ahí, de los números del club? ¿Que la ciudad deportiva vuelva a tener la vida social? Por supuesto que, bueno, eran otras épocas, no las de Avenida de Plata, pero fueron lindas épocas. ¿Se puede volver a constituir todo eso hoy en día? Mira, Fabio, la inquietud de la gente es siempre igual, ¿no es cierto? Como dice nuestra frase, la muletilla, más a Lorenzo, más de lo mismo, nosotros le ofrecemos lo que ellos tienen realmente, que es una vida social, cultural, deportiva. Sí, por supuesto, si tuviésemos la posibilidad de encontrar una sede para ampliar en la Avenida de La Plata, darle la actividad, bueno, esperemos tener la posibilidad de, o de adquirir los terrenos que sean necesarios para darle, no solamente a los deportes federados, sino también al socio que quiere recreación y hacer otro tipo de actividades. Sí, algo que vos me comentabas. Porque el socio es una persona, pero tiene su familia, tiene su señora, tiene sus hijos, y todo eso necesita infraestructura, necesita espacio, y nosotros estamos de cabeza con eso para poder ofrecerles a la gente una sede social, o incluso la ciudad deportiva, que hay que adecuarla seguramente para que pueda practicar deporte. Entonces, no solamente en verano, sino también durante todo el año. Y darle a esa cantidad de hectáreas que tenemos, la actividad que la institución necesita. Sí, nosotros siempre hablamos acá en el programa, cómo no cuando nosotros, bueno, tuvimos la posibilidad de criarnos también el viejo gasómetro. Acá no me deja mentir mi amigo Willy, que cuando de chicos estábamos compartiendo la vida social, ¿no?, en la Avenida Plata. Y aún en las peores épocas de San Lorenzo, cuando había gobiernos que, bueno, lo han dejado, como dijo Ramiro a San Lorenzo, como lo han dejado, ¿no? Más allá de todo ese mal momento institucional que había, había deportes en San Lorenzo. Había vida social, cada deporte se mantenía, ¿no?, con su comisión, con el trabajo, bueno, de la misma. Nuestros viejos nos dejaban en el club, hasta la noche no nos venían a buscar, no nos podían sacar, Carlos, vos sos testigo de que íbamos a la pileta, que jugamos en la cancha de papi, en la cancha de hockey, en la cancha de fútbol, abajo de las tribunas. Era una vida, ¿no?, realmente social de mucha gente, ¿no? Gente que hoy, a los 40 años o más, nos encontramos en la cancha, nos saludamos. San Lorenzo dejó eso también, ¿no? Más allá del fútbol, de ir a la cancha y todo, dejó amigos, como tenés vos, Carlos, ¿no?, hoy en día. Y sería lindo volver a esa época, ¿no?, por supuesto, a jornada del tiempo que se corre hoy, pero, como decís vos, darle esa vida social que tanto le hace falta a San Lorenzo. Sí, vos estás hablando de gente de 40 años, que conocieron la última parte de un San Lorenzo ya bastante deteriorada. Yo también fui de chico del club, vivía en el barrio, conocíamos a los presidentes del club porque se paseaban por Avenida Plata, el tesorero, un vocal, hacían vida del club también y uno tenía contacto directo con ellos. Y como vos decís, San Lorenzo, que no tenía la cantidad de hectáreas que tiene ahora en la ciudad deportiva, pero tenía todas las disciplinas. Y si hablamos de alguna en especial sería ingrato, ¿no es cierto?, porque aparte del fútbol, del básquetbol, acordate de natación, las grandes nadadores que hubo con récords sudamericanos, panamericanos, de water polo, tiro al blanco, pelota, paleta, el hockey sobre ruedas. Es decir, cada actividad tenía una preponderancia sobre otras instituciones. San Lorenzo era líder en todo ese tipo de deportes, pero aparte de eso tenía una vida social y cultural. Y de repente uno iba un sábado a la tarde del club y el gimnasio San Martín estaba repleto porque había exhibición de deportes en gimnasio en aparato, había una serie de actividades, judo, y no me quiero olvidar de la actividad de tiro al blanco, boxeo que estuvo también, y para la gente mayor... Paletas, bochas, bochas... Paletas teníamos de primera categoría, las bochas para la gente mayor, es decir, había de todo, vestuarios acordes con la necesidad del socio, y lamentablemente eso se fue perdiendo con el tiempo hasta que finalmente desapareció. Es muy difícil recuperar todo, es muy difícil poder tener el nivel o títulos que se tenía en esa época, pero sí lo que pretendemos nosotros es ponerlo en funcionamiento con todas las pilas y intentarlo, que todo se haga por gravitación, que no solamente todo es dinero y poner mucha plata en distintas disciplinas, sino que el mismo chico, el mismo socio que va a practicar en forma recreativa después pase a ser componente de los distintos deportes federados y, ¿por qué no?, de las divisiones inferiores del fútbol. Muy claro, 21 horas 30 minutos, recordamos los teléfonos de Concepto M1050, el 436-1050, interno 121, interno 122, y el 436-1000. Le decimos a la gente que estamos compartiendo la noche de hoy con la gente que se va a postular, con los amigos de Maza Lorenzo, lo habíamos anunciado, está el doctor Ramiro Monsant, Daniel Stasevich, está Carlos Terroni, está Daniel Oliveto, y quiero saludar también que los han acompañado, que no están, por supuesto, en el aire hablando con nosotros, pero han sido partícipes de esta noche también, a Guillermo Willy Bus, un amigo, como lo dije, de toda la vida, a Juan Manuel Viñali, a Hernán Brioboli, a Raúl de la Silva, y también acá la amiga Somalia Nogure, que siempre compartimos charlas de periodismo con él, fuera de lo que es San Lorenzo y todo. Así que, bueno, vamos a seguir hablando con la gente de Maza Lorenzo, porque nos queda media hora de programa. Así que nos vamos a una nueva tanda, y, por supuesto, a la vuelta, seguimos compartiendo más charlas y la propuesta de la gente de Maza Lorenzo. Ya venimos. Gracias.